El Ayuntamiento de Valladolid entregará apoyos alimenticios a 3.200 familias de escasos recursos y que se vieron afectadas ante contingencia sanitaria por el COVID-19, mismos que se repartirán mensualmente, informó el alcalde de Valladolid, Enrique Llorasosa. Aquellos artesanos y también aquellos locatarios de mercados y basada municipal que tuvieron que cerrar debido a que eran negocios no esenciales. Estas personas que son vulnerables lo estamos considerando. Después viene un segundo grupo donde están las personas que no cuentan con apoyos y que son de edad avanzada, mayores de 60 años, que han visto un mermado también su ingreso debido a la contingencia. El Edil mencionó que se espera que estos apoyos no se repitan en los beneficiarios que serán apoyados por el gobierno estatal, pues de este modo se puede abarcar un mayor sector de familias. También reiteró las medidas que se encuentran tomando dentro de la ciudad y comisarías, como Perifoneo en Maya y Español, la instalación de filtros en las entradas principales de la ciudad, donde se exhorta a los ciudadanos que no son del municipio a regresar a sus hogares si no realizarán una actividad esencial. Ayora Sosa señaló que en el transporte público también se han tomado las medidas de higiene correspondientes, aunque han disminuido la circulación de estas unidades, pues los vallisoletanos han respondido bien ante la indicación de quedarse en casa. De igual forma, se han tomado medidas en el mercado municipal y se implementaron actividades culturales en línea. Hemos implementado una medida sanitaria en el mercado municipal, estamos controlando accesos, es decir, la recomendación es que las personas vayan solos a comprar. Entonces, si una familia quiere ingresar al mercado municipal, se les exhorta a que solamente entre un integrante, que no entren los niños para exponerlos, y también se les da un paso por un fisio sanitario, se les da gel antibacterial, se les recomienda el uso de su tapabocas y todo lo que nos han marcado, ¿no? Pero los mercados siguen abiertos. Parte de la campaña que estamos haciendo es Quédate en Casa. Entonces, estamos dando activación física, hemos dado clases de yoga, clases de manualidades, cuidado del agua, hicimos dos clases de jarana básica que dieron muy buen resultado, hemos dado conciertos de grupos locales a través de las redes sociales, la verdad es que la gente respondió muy bien. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.